Gavino Barrera El baño al cuello enredado Falzones de manta, chamarra de cuero Era ya punteado el sombrero Bien campesinos usaban guaraches Y a veces a raíz andaban Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de buena mata ¡Ay Gavino! Dios te tenga en tu santa gloria Y a fuego manso Era alto y bien dado Muy ancho de espalda su rostro Mal encachado Un negra miraba Un aire le daba Al buitre de las montañas Gavino Barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde andaba Por eso en los pueblos Por eso en los pueblos donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser tronaron Sin darle tiempo Sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren Los hombres de son dragados Por una morena perdió Por una morena perdió Como pierde Los gallos en los tapados Por una más bella Sin darle tiempo Por una más bella En la más bella